¡Hola a todos! Espero que estén bien. En el día de hoy estaré enseñando cómo cambiar el fondo de la cámara en Google Meet, aquí en Google Too, así que vamos a comenzar. Para ello voy a acceder a una reunión instantánea para poder explicarles el proceso. Tenemos dos opciones. La primera es cambiar nuestro fondo antes de unirse a la reunión o en la reunión. Para hacerlo antes de la reunión tenemos dos opciones. La primera es ir a los tres puntitos y seleccionar cambiar nuestro fondo o seleccionar el ícono de abajo y hacerlo. Una vez que lo seleccionemos nos va a abrir esto de acá. La primera opción es cambiar de nuestro fondo normal a un fondo borroso y la segunda de un fondo aún más borroso. El símbolo de más representa que podemos seleccionar una imagen de nuestro mismo dispositivo. También Google Meet te da varias imágenes que puedes seleccionar para poder ponerlas de fondo en tu dispositivo. Por ejemplo, esta de la playa, la seleccionas y automáticamente te va a aparecer en la pantalla como de fondo. Una vez que tengas tu imagen seleccionada, puedes unirte a la reunión con el fondo ya seleccionado y te lo va a atraer automáticamente. Para hacerlo en la reunión simplemente debemos ir a los tres puntitos y seleccionar cambiar el fondo Change Background. Lo seleccionamos y ahí están las mismas opciones que habían en la opción anterior. Para desactivar nuestro fondo debemos ir a este símbolo de quitar y lo seleccionamos y nuestro fondo va a quedar automáticamente removido. Muy bien, eso es todo por hoy. Recuérdate suscribirte a mi canal y darle like a este video. Hasta luego. Bye. Gracias por ver el video.